¡BONFIRE! Perdón, que diga lleno de muchas risas, claro Muchas gracias por todo su apoyo Besos en su nalga derecha, chau chau Ok, ok, ok He visto que las malditas escopetas es como en el maldito Fortnite Son indispensables Ok Vale, esta la ponemos aquí ¡Oh, my God! No, pues agarramos esta Hay que agarrar un poquito de material Porque si no, luego nos tuercen y no tenemos ni para defendernos Vale Ok Tenemos acá otro botiquín Más munición Vale, perfecto La verdad no se miran Lagueados tus directos, bro ¿No? No se miran lagueados Ay, güey, ahí tenemos a alguien No se miran lagueados, confío Es que yo lo miro lagueado, güey, la verdad No se miran lagueados, güey No, creo que está ¿Es en serio? Pues quién sabe dónde está el compa este Vale, agarramos y agarramos esta Vale, esta la ponemos acá Pues no sé dónde está el compi este Supuestamente anda merodeando por aquí Ok, vale Vaya, por primera vez que sobrevivimos al combate, hermano Vale, creo que nada más era el único Oh, mira Quitamos esta y agarramos esta Vale, perfecto Eh, bueno Pues yo no lo miro lagueado Pues si no lo miran lagueado Está genial, confío, la neta, güey Jejeje Si no lo miran lagueado Está súper genial, la verdad Es que a veces, por ejemplo Luego, luego cuando estoy haciendo el stream O estoy haciendo el directo Yo lo veo lagueado en mi pantalla Y ya cuando veo la repetición Veo que iba bien Entonces así como que digo What the fuck, man Pero no es por el internet O sea, realmente no es por el internet No es porque el internet esté fallando O cosas así Sino porque a veces La máquina no soporta tanto Estar ahí ¿Cómo se llama? No soporta la máquina Estar jalando tanto recurso Vaya Lo que más coraje me da es que Cuando no estoy haciendo directo Puedo jugar casi, casi Cualquier juego Y cuando quiero hacer directo De ese juego Pues no puedo Jejeje Vale, 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 vale Bueno Realmente A ver No sé por qué No sé por qué no me gusta Esa arma La verdad, eh No sé por qué Esta arma No me gusta La XM8 La verdad no sé por qué Pero no me gusta Ok Oh, vale Tenemos escudito Vale Aquí tenemos munición Más munición Más munición Y la zona me va a alcanzar En un momento más Y estoy algo retirado Así es de que Bueno, es que esta creo que es la misma ¿No? La verdad Creo que ese rifle es el mismo Ay, güey Me equivoqué de Ja, 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 ja Ah, ya Ok, vale Ya estamos hasta abajo Vale Pues vamos a retirarnos Porque si no La zona no Uy, no puede ser Ja, ja, ja No, no tengo Ja, ja, ja No puede ser La zona me va a alcanzar Y todo por andar acá En la Lela Todo por andar en la Lela Señores No me Todo por andar en la Lela Ja, 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 ja Vale, vale, vale Me va a alcanzar la zona Pero pues bueno Ya ni modo A ver si no me muero Todo por andar en la Lela Carajo No puede ser Ah No puedo creerlo Tengo que recorrer mucho No puede ser No puede ser Chicos Debería de haber Igual así como Tipo Ja, ja, ja Debería de haber Así como que Igual tipo Este ¿Cómo se llama? Trampolines Y ese rollo ¿No? Oh, mira Aquí hay un oso A ver si puedo Construir rápidamente Vale No me estés Jodiendo Ahorita ¿Eh? Vale Perfecto Ya lo tenemos ¿Cuánto? ¿Estoy muy lejos Todavía? No, güey A ver Demonios Todo a mi escudo Que onda ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Mi querido Sig Saludos y fuerte abrazo Hermano Muchas gracias por estar Acompañando el día de hoy Mi querido Sig Bienvenido al Directo Mi querido Sig ¿Qué onda mi Xavi? ¿Cómo estás? Muy bien Confi ¿Y tú qué tal? ¿Ya vas para la chamba? ¿O...? ¿Vas para la chamba? ¿O ya saliste de la chamba? Mi querido Sig Ay Voy a llegar Voy a llegar Ahí a salvo Y voy a tener que Seguir corriendo Porque la tormenta Va a empezar A avanzar Otra vez Vale El compa O sea Encima de todo El compa Me empieza a disparar No lo puedo creer ¿Eh? No chicos La verdad es que Yo digo que Ya me morí Yo digo que Ya me morí Chicos Porque mira Yo voy a llegar Aquí a la zona Segura Yo voy a llegar A la zona Segura Pero ya Volvera otra vez A avanzar Entonces Ay No me jodas ¿Es en serio? ¿Es en serio? Ay Corre 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 Ojalá y este compa Traiga algunos cubos No traía cubos Maldita sea Ay No puede ser Bueno No estamos tan lejos No estamos tan lejos Venga Ay Corre Chavid Corre No puedo creerlo Descansando Entro hasta el lunes Oh no Pues que buen pedo Mi querido Zig Oye Pues que buen pedo Hermano A disfrutar A disfrutar Hola de nuevo Daira Hola de nuevo Vale 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 Bueno Por lo menos Ya estamos Dentro de la Ya estamos Dentro de la Zona Por lo menos Ya estamos Dentro de la Zona Segura Entonces Me siento Un poco Más Tranquilo Vale 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 Pues digamos Que entre comillas Vamos bien Looteados O sea Digo Tampoco no nos podemos Quejar Chicos Y tengo que Seguir corriendo Que es lo peor De todo Oh Acabo de ver Un brother Ahí Vale 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 Ojalá Y este Compi Traiga Cubos Oh Si traía Soy yo Me acaban De disparar Vale 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 Pensé Que me habían Disparado Eh Vale 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 Ya estás Mi querido Holly Gracias Confi Gracias Que si la necesito La verdad Sinceramente Si la necesito Vale 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 Pues bueno Mientras ya estamos Otra vez cerca De la zona Ya nos volvimos A meter En la zona Vale Perfecto Perfecto No Todo Con Los Right Lo Es Es Claro De la zona Es 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 Un Es 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 ¿Es en serio? Vale, 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 vale Ok, 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 ok Ok, 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 ok Bueno, este combo de punts realmente no traía gran cosa, eh Ok Ok Oh, si me están disparando Vale Vale Ok 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 Uy, que pedo Uy, uy Pero que trancazo me acabo de meter Uy, como llego Vale, 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 vale Vale, muerto Y quedamos dos, chicos ¡Quedamos dos! Vale, 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 vale Quedamos dos ¿Dónde estás? Aquí estás Vale, quedamos dos, señores Únicamente quedamos dos Vale, 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 todo Perfecto Y quitamos esto Pues bueno, básicamente Básicamente estoy dentro de la zona Entonces Espero que no me atorza Por allá arriba, porque si me atorza por allá arriba Vale, vale, digamos que la protección La protección viene siendo La La tormenta Mi protección viene siendo la tormenta, señores Vale, vale, vale ¿Qué onda? ¿Cómo estás, mi querido Fran? Bienvenido, Confi Bienvenido al stream, mi querido Fran Saludos y fuerte abrazo, Confi Bienvenido al directo Espérate, la pase súper genial, carnalito Bienvenido Pues básicamente, señores Básicamente hemos regresado de la muerte Básicamente hemos regresado de la muerte, chicos La verdad Vale, el Confi Está aquí arriba Y si no está aquí arriba Está aquí atrás Porque acabo de De ver los disparos por aquí Vale, el Compi Está aquí abajo Es más, güey Lo vamos a intentar Lo vamos a intentar Matar con la ametralladora, güey Vale, el Compi Está aquí abajo De hecho Me está Como que Rodeando Vale, 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 vale Vale, vale, vale O sea O sea, el Compi Me está Como que Rodeando O no sé Realmente No lo veo Vale, 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 vale Pues ahí está Señores Lo hemos matado Lo hemos matado Señores Lo hemos matado Con la ametralladora No lo he Porque La ametralladora No lo he No lo he No lo he No lo he No lo he